Continuando con modelos futuristas, presentamos este vehículo solar chino que no necesita enchufarse para funcionar. ¿Escucharon bien? Si bien esta no es ninguna solución nueva, sin duda es la reafirmación de un cambio de paradigma, dado que la tecnología actual permite recuperar los proyectos solares para la movilidad urbana. El denominado Taijin tiene la capacidad de alimentarse de energía por sí mismo y de conducirse sin asistencia del ser humano. A diferencia de otros autos eléctricos solares, este prototipo chino tiene la particularidad de no tener que enchufarse para cargar sus baterías. Solo lo hace a través de sus panales fotovoltaicos. Ahora se preguntarán qué pasa cuando el día está nublado. Bueno, lo interesante de su tecnología es que aún en estos días sus células solares acumulan energía, por lo que el promedio de autonomía que prometen sus creadores es de 50 kilómetros diarios, a una velocidad no menor, a 50 kilómetros hora, y con una capacidad de transportar por lo menos a tres personas. Pero atención, porque si se circula a menor velocidad y con una sola persona a bordo, ese rango se puede extender hasta los 70 kilómetros diarios. Finalmente, otra de las cosas más destacadas es que Taijin puede circular automáticamente siguiendo una ruta establecida por el sistema, con una precisión tal que no tiene volante, sino solo una pantalla con un botón rojo para generar una parada de emergencia.